Bueno, estamos con Silvia Percudani, con su hija Morena, que es un sol y que, bueno, finalmente se pudo hacer el implante coclear para que pueda escuchar, Morena. Sí, fue operada el 24 de septiembre, ya hace un mes. El 24 de este mes ya se equipó, como lo ves, y salió todo bien, gracias a Dios. Ahora lo único que queda es la recuperación, que es larga, es lenta, pero bueno, pero positiva. ¿Cómo va a ser ahora la recuperación de ella? La recuperación de ella, y necesita una fonoaudióloga para el nene implantado, bueno, que ya la conseguimos en Chivicoy, porque acá en Bragado no hay, y bueno, tiene para ir tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y bueno, una hora por día. Y ese es el problema, ¿no? Claro, ese es el problema, es que no tenemos en qué ir, no tengo medios como para llevarla, entonces, bueno, a través de ustedes quería preguntar, o más que nada pedirle a la gente, a ver si alguien me puede ayudar como para llevarla. No pretendo que me lleven gratis, yo puedo pagar el casó y lo que nos puede llevar, pero bueno, necesito que alguien me ayude. No es mucho tiempo, eso es lo que quería decirte, porque yo más o menos a partir de enero, febrero, yo ya contaría con alguien cómo llevarla. Son estos meses, ahora, bueno, para poder empezar, porque es muy importante que ella empiece para aprender rápido, necesita estar estimulada, sí o sí, porque esa es la parte más importante. Ella quiere hablar, ¿eh? Sí. Sí, le voy a hacer lo mismo. ¿Dice mamá? Mamá, mamá, sí, mamá dice clarito, pero bueno, es eso. ¿Todavía no empezó a escuchar ella? No, ella va a empezar a escuchar el 12 de diciembre, porque ahora, si bien está equipada, necesita estimularse el cerebro para empezar a captar las ondas auditivas, cosa que eso ella no lo tenía en funcionamiento. ¿Y el aprendizaje del habla va a ser, digamos, como si fuera un bebé? Claro, igual, igual. Cinco años más o menos lleva, y al año medio más o menos estaría como un chico, cuando una criatura de un año medio, igual. O sea, la evolución es la misma de un bebé cuando recién nace, porque al no escuchar durante tanto tiempo no habla, no sabe hablar. Silvia, y bueno, nos alegramos que ella va a poder salir adelante, pero también es importante que la gente conozca que tu situación es difícil, que sos mamá de muchos hijos, y bueno, que sos una familia humilde. Sí, sí, sí. ¿Cuántos chicos tenés? Nueve. Nueve hijos tengo. Ella la más chiquita. Ella la más chiquita. Es duro, ¿no? Sí, es duro, pero bueno, no quiero, no voy a bajar los brazos, ya ahora ya llegué hasta acá y voy a seguir. Y bueno, por eso, bueno, una vez más quiero ver si la gente la puede ayudar más que nada para poder tener lo que necesita. Y Marcela, Marcela Grosso, que también es conocida por su actividad solidaria, ¿cuál es tu papel dentro de este caso? No, yo la conozco a Silvia bastante poco, pero bueno, por ella, me interioricé también por la tele, por el programa de ustedes, y creo que con esta carita, filmala bien, creo que sí, es un sol y la van a ayudar. Yo apelo una vez más a la solidaridad de la gente que tiene que, que pueda un remis alguien llevarla hasta Chivilcoy tres veces por semana para que haga su tratamiento como corresponde. para el 12 de diciembre, ¿cierto?, poder empezar a... Para el 12 de diciembre tenemos que estar en el Garragan ya con un informe de una escuridióloga. Bueno, cerramos con la voz de ella, que pronto va a empezar a hablar, seguro, porque alguien nos va a ayudar. Sí, seguramente. Y antes de cerrar, quería agradecer yo a la gente que ha colaborado, que estoy con la Fundación Conin de Salta, y agregar que el sábado voy a estar nuevamente en la anónima, por más, recaudando cosas para... Agua, fundamentalmente. Agua, alimentos no perecederos, leche en polvo, té, calzado, todo lo que la gente pueda donar. Agua, alimentos no perecederos, leche, 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 leche Gracias por ver el video.